El oso polar es una especie de mamífero de la familia de los osos que vive en el medio polar. Llega a medir de 2 a 3 metros de longitud con un peso de hasta 700 kilogramos. Llega a vivir 30 años. Habita principalmente en los países de Canadá, Groenlandia, Dinamarca, Noruega, Rusia y Alaska. Es carnívoro y se alimenta de focas, renos y de hasta osos polares más pequeños. ¡Suscríbete al canal! En el 2008 la casi inmoderada estuvo a punto de ocasionar la extinción de esta especie y actualmente se encuentra amenazado. Debido al calentamiento global hay un peligro constante para este y otros animales que viven en estas condiciones.